Todo era emoción la mañana del martes en las instalaciones del jardín infantil Los Pampinitos que conmemoraba su aniversario número 34, dando a la ciudad de Pozo del Monte eso tan importante para la formación de una persona de bien, educación y de calidad. Razón más que valedera para que el mismo edil de Pozo del Monte, Richard Rodoy Aguirre, saludara a niños, niñas y tías del jardín infantil con torta y otros agasajos en este nuevo aniversario de nuestro jardín más longevo en la comuna. Sí, evidentemente teníamos que estar presentes hoy día acá saludando a la tía Dele, a todas las tías acá presentes, a los niños, en sus 34 años de vida de este jardín que cuántas generaciones ha sacado, cuántas generaciones ha desarrollado también con estos niños que hoy día también aportan a la comunidad. La verdad las cosas, felicidades este aniversario al Jardín Los Pampinitos, esperamos que sigan cumpliendo muchos años más y decirles que cuentan con nuestro apoyo, cuentan con el Consejo Municipal, cuentan con este alcalde, en todo lo que requieran, así que felicidades y larga vida para Los Pampinitos. Feliz, ¿qué puedo decir? Feliz de trabajar, de trabajar con niños, con esta gente que me acompaña, digamos, porque es súper comprometida y les gusta esto, que es trabajar con los niños, que no a todos tienen la paciencia, porque he tenido gente que ha entrado y en la tarde ya se ha ido, no ha querido trabajar. Bonito gesto del alcalde, ¿no? Que se recordó de usted. Bueno, él sin ser alcalde igual ha estado siempre con nosotros, ya se acordó, así que estamos, nosotros como equipo lo comentábamos ayer, estamos eternamente agradecidos por todo lo que hace él por nosotros. Ahora pronto vamos a tener un sombreadero y nos vamos a ver mucho mejor y todo eso es bueno porque el velar por el bienestar de los niños es tarea de todos. Y las actividades de aniversario siguen desarrollándose porque todo el personal de este jardín infantil quiere tener momentos para olvidar y en eso están trabajando, según sostuvo la tía Tania Centeno, quien entregó detalles de este aniversario. El día 19 tenemos día de la solidaridad, ya, que es donde nosotras como equipo hacemos una actividad para un grupo de abuelitos de la comunidad, ya, y esto va a ser a partir de las cuatro y media de la tarde. El día 20 tenemos deporte en familia, pero este es un deporte intercultural porque tenemos que rescatar también nuestro sello, ya, ¿en qué consiste? que la familia van a hacer diversas actividades físicas a partir de las tres de la tarde. Y el día 23 tenemos una rueda de cuentos, en donde nosotras como tías vamos a estar contando cuentas a los niños, pero también dejamos abierta la invitación a la comunidad para que pueda participar y asistir a contar cuentas a los niños. Y el día 24, que es ya el acto de aniversario, en la mañana tenemos la inauguración de nuestro patio, ya, a las 11 de la mañana están todos cordialmente invitados y el día, y el mismo día, el 24 de la tarde, tenemos una actividad de convivencia para los niños y las niñas a las 3 de la tarde. Como se puede apreciar, este jardín que educa niños está arraigado en el alma de los pocinos, quienes han hecho de este espacio un real y lúcido lugar para que nuestros peques comiencen de buena manera su andar por la vida y lleguen a ser hombres y mujeres de bien, en pos del desarrollo de la comuna y a la vez que sus familias logren mejores condiciones y estándares de vida. Por lo menos, en eso, el alcalde Richard Godoy Aguirre y su equipo municipal han estado fuertemente comprometidos.